Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta mala saña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Yo no sé pa' Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que corazón, mi corazón Que voy a ser, que voy a ser, que voy a ser